¡Vamos, Tito! ¡Hola, hermosa! ¡Defile, por favor, que desfile! ¡Una de las grandes modelos, por favor! ¡Es su momento! ¡Wow! ¡Qué buena pasada! ¡Estoy muy lista! ¡Hermosa! ¡Vamos, nena! ¡Listo, querido! ¡Vamos, Tito! Bueno, me encanta, me encanta Sos hermosa, de todo punto de vista Escuchar tu historia Cómo llegaste, cómo te animaste Y con esa cosa tan transparente Que tenés humildad Pero no, nada Que viene de adentro, que la tenés naturalmente Te comes el mundo La verdad que me encanta Sos un ejemplo para tantos chicos que dicen ¿Se puede? Bueno, sí, se puede Siempre, siempre se va a poder, obviamente Ay, me tiembla la voz, estoy re nerviosa Siempre, o sea Muchas veces es como que te pasan cosas que vos decís No podés ser, loco, siempre me pasa a mí esto Dale, dale Pero si no te moves, es como No llega nada Obviamente el miedo está presente Pero ¿Y cómo se te ocurrió hacer lo que hiciste? Porque es como un delirio, ¿entendés? Pero digo, qué lindo que alguien pueda hacer De un barrio humilde de Argentina Che, voy a mandar un video para Vogue Para ver si puedo hacer un casting en Vogue La verdad que ni yo sé cómo se ocurrió Yo dije, estoy re loca Pero la vida es una La vida, lo diferente Las locuras hacen que las cosas se concreten Los locos cambian las cosas Siempre, sí No, yo me levanté y empecé a ver que chicas estaban haciendo Y bueno, tenía miedo Porque, ¿dónde lo hago? Y después dije, ya fue Me voy a divertir No lo va a ver nadie Que salga lo que Ah, pensaste en no lo va a ver nadie Claro Porque, o sea, yo tenía Como siempre digo Mi pequeña gran comunidad Que lo ve Eran 3.000 personas Que es bastante para Sí, sí, sí Y dije, lo hago por ellos ¿Lo tenías en TikTok esos 3.000? Claro Lo tenía Se lo hiciste para 3.000 flaco en TikTok Claro Mirá dónde terminaste Sí, la verdad que están pasando cosas muy lindas Al cual estoy muy contenta Muy agradecida con todo Y esto es también gracias a las personas Que me están ahí apoyando Que ven algo lindo en mí Que por eso es gracias a ellos Y a la gente de Solano Que es como Dale, flaca, vos podés Vamos, Solano ¿Con quién vivís, Anabel, vos? ¿Cómo? ¿Con quién vivís? Ahí está Lourdes en la cabina de descargo En este momento Vivo con... Bueno, ahora estoy viviendo sola en Capital Porque sí o sí por trabajo me tenía que mudar Porque si no eran muchas horas de trabajo ¿Y en Solano quiénes quedaron? Y mi familia Toda mi familia que me está bancando ahí Que le mando un saludo enorme Que, nada, ellos fueron los primeros en creer en mí Porque yo les decía Yo quiero estar en la tele Y es como Mirá de dónde estamos Y ellos no Bueno, vos vas a estar Mi mamá me decía Ya vas a ver que vas a estar ahí Y yo Bueno, sigo Vamos Y mirá, siguió y acá está Me encanta, me encanta Es un sueño Porque te cuento, Marcel Contame, contame Es algo que siempre te quería contar Porque con mi hermanita Nosotras jugábamos al bailando O sea, nosotros no teníamos tele Pero, ¿qué pasa? O sea, llegaba mi papá, se dormía Y nosotros nos escapábamos a la casa de mi abuela Tenía una tele chiquita Y ahí mirábamos con mi hermana Jugábamos, ¿qué es esto acá? Nosotras éramos campeonas, obviamente Todos nos hacían notas, qué sé yo Ellas la revivían Y, obviamente ¿Qué edad tenías ahí vos en ese momento Cuando jugabas al bailando? Y seis años por ahí Sí, me permitía Hace doce años de esto Claro Y, ¿cómo se llama? Mi hermana, mi hermana Melina Estábamos jugando una vez en la cama Siempre, siempre Pero siempre bailábamos arriba de la cama Encima ni cama teníamos Apenas Se rompía la maderita Y nosotras seguíamos Le robábamos las sábanas blancas a mi mamá Nos hacíamos nuestros vestidos Todo Y era como nuestro sueño estar ahí Hasta que una vez eso se terminó Porque le rompí la cabeza Le rompiste todo Le rompí la cabeza en un truco Ah, le rompiste la cabeza No Así que la cama No, no, no Tenía todo acá lastimado Y desde ahí mi mamá Nunca más juegan a eso Y desde ahí nunca más jugamos al bailando Pero acá estamos Muy bien, no jugó más Pero de verdad Mira, vos vas a bailar acá de verdad Tenemos que jugar de verdad No, y me encanta que te hayas hecho el vestido vos Para la presentación de la foto Me pareció muy emocionante eso Es hermosa ella Y se ha hecho el vestido que era hermoso además Sí, ¿no? Es lo que dijo Pampita de vos Una de las mujeres más consagradas de Argentina De las modelos más lindas del mundo Mira, diciendo esto de vos Es una historia de vida apasionante Yo la quiero mucho Porque las veces que me cruzo Tiene una energía tan especial Me encanta Además es muy jovencita Tiene muchas cosas para destacar De sus ganas de progresar Y cómo ella misma va buscando su destino Es una luchadora Felicitaciones Gracias Me alegro y disfrutá mucho tu primera noche Sí, gracias Muy lindo Sí, Pampita Fue una de las primeras que me aconsejó bien Y es como, hey, te escucho Y vamos, vamos Una bronca que me hayan hecho Querer hacer quilombo con ella Tipo, está todo re bien con las reinas O sea, no Pero voy aprendiendo A cómo salir Cuando me ponen entre la espada y la pared Yo vengo a disfrutar Totalmente Hay que disfrutar Nada Con lo que gane Poder apoyar a los clubes de Solano Con patín Más que nada Y entonces vamos a ver Qué sale ¿A dónde voy? Que va Vamos, vamos, vamos